Hola, 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 hola Mucho me has puesto algún comentario Habido cuenta de que llevo tiempo sin subir vídeo El motivo es que me he mudado a una ciudad aquí de España Por el tema de querer empezar la universidad Y he estado con la mudanza, con el traslado y demás Y la verdad es que estoy un poquito preocupado por el canal Porque creo que voy a tener problemas para el tema de los vídeos Ya que en la casa estamos cuatro personas Y mi habitación da comedor Luego mi cuarto da justamente a la calle Que pasa bastante gente y bastante ruido Este vídeo lo estoy grabando de noche, aún así se escucha el ruido Así que por si te invito ahora que estoy un poquito preocupado Pero bueno, intentaré hacerlo lo mejor posible Si me escucháis mejor o me veis mejor o me veis mejor iluminado Es que ya estoy mejorando un poquito el tema del foco, de la cámara y demás Así que espero que se me va bien, se me escuche bien Y eso, este vídeo solo estoy para informar eso un poco Subiré seguramente en un short o en un vídeo normal En mi habitación te la enseño Aunque para que ya te hace un poquito Pero eso estoy un poco preocupado porque aquí hay muchísimos ruidos en esta ciudad Mi calle es mucho ruido, estoy en un bajo pegado a la calle Y va a ser muy complicado poder grabar Veo que voy a tener que grabar todos los vídeos a las cuatro o a las cinco de la mañana Y eso madrugando, uff, no puedo, va a ser imposible Así que necesitaré buscar huecos o hacer cortes de la grabación y los demás Este vídeo lo subí así al tirón a ver cómo queda Y ya iré viendo También el tema del foco de la cámara de que esté centrado Que ahora estoy probando un poquito poco a poco Ahora por ejemplo me puedo poner un poquito más oscuro Tengo que saber la iluminación, va a ser mucho mejor La verdad que hay mucha diferencia, a ver si le gustó grabar Antes que el tema de la cámara tenía muy baja Y ahora la tengo guardada y es mucho más común para mí, la verdad Bueno y aparte de los compañeros míos de la calle y demás Están en este edificio súper grande y un montón de vecinos Tanto rato con las puertas Se hace súper incómodo Así que bueno Me acuerdo que tengo todo tipo de vídeos, todo tipo de cosas Ya iré viendo Buscarlo todo tipo de horario Vamos a ver la cajita que tengo aquí fundada en móvil Que me la compré un ofertón de Amazon Me compré un montón de funda Y está escrito en templado por como 8 euros o algo así 9 euros, súper barato Vamos a pasar a la roja Hay un montón, tenemos la azul por aquí La rojita Aquí tenemos una transparente Una negra, una blanca Bueno, tiene un blanco de rosita Aunque se ve bastante blanco con el foco La última una azulita clara Ahora estoy teniendo bastante suerte Está pasando muchos coches Pero la verdad es que Tengo la garganta que me duele No sé por qué 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 Parece papel pero es como un plastiquillo Está bastante duro Pues la verdad es que Estaba a haber cogido la costumbre de grabaros Bastante bici para el canal La verdad es que tomo días sin subir Y tengo otros problemas La verdad es que me sentía raro Yo tenía unas ganas de grabar Porque la verdad es que Yo estoy súper cansado Pero digo que sea un videíto De no sé Siete, ocho, nueve minutos Y yo tengo ganas de grabarlo Y yo tengo ganas de grabar 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 Esto es un tuchito que va el cepillo La pata y demás Mal fondo ha cogido para el cepillo Tengo el peito de una manera Bueno, espero que haya gustado mucho el vídeo Deja un pelín más corto con estos temas que os he contado Pero bueno, hasta ahora parece que no hay muchísimo ruido Me faltan dos compañeras por llegar al piso Que me llegarán en unos días Con ellos sí que va a ser mucho más complicado Tener que grabar de madrugada o algo así Pero bueno, he hecho todo lo posible Para seguir con el carro a tope Y ya está, voy a ir contando como a la universidad O ya en el cuarto Y decir todos los cambios que pasan en mi vida Así que nos vemos prontito Chao